¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a dejar tapado unos 10 minutos o 15 minutos con el fuego bajito, verificando que no se teme. Ahora que pasaron unos 10 o 15 minutos a fuego mediano, voy a dar la vuelta al pollo para darle un poquito más de color a la pechuga. Luego que le de la vuelta, voy a dejar que se cocine por unos 30 o 40 minutos para luego añadir las viandas. Acá voy a dejar el pollo que se cocine por unos 40 minutos tapado en fuego bajito para que se cocine y luego voy a añadir las viandas que tengo para añadirlo. Así es como se mira ya el pollo luego de unos 30 o 40 minutos. Ahora yo voy a mover para desprenderlo del fondo y este juguito que está acá en el fondo voy a añadírselo por encima. Voy a mover así un poquito para asegurarme que no está pegado en el fondo. Voy a bañar bien con este juguito para luego añadir las viandas. Las viandas o verduras van a añadir las de su gusto. Yo elegí añadir auyama, yautia, de esa pequeña, guineitos verde y yuca. Luego que acomodo bien todas las viandas que hemos elegido, voy a tapar con hojas de plátano o hojas de guineo para que este pollo termine de cocinarse al mismo tiempo que las viandas o víveres. Ya que añadí o acomodé todas las viandas o víveres, voy a ponerle por encima las hojas de plátano para que así agarre todo su vapor. Con este vapor vamos a cocinar los víveres o viandas y el pollo va a terminar de cocinarse. Vamos a asegurarnos que quede bien cerrado para que no salga nada del vapor. Ya ha pasado unos 30 minutos, 35 minutos, yo voy a verificar que los víveres o viandas ya están cocidos al igual que el pollo. Así es como se mira, ya todo está cocido. Así lo vamos a pinchar con un tenedor para asegurarnos que todo está cocido. Los víveres o viandas no le había añadido sal, así que le voy a poner un poquito de sal. La sal la van a añadir al gusto si desean añadir sal. Voy a poner un poquito de sal así y voy a tapar para que esta sal pueda obtenerla los víveres. Dejar reposando así con el fuego apagado. Luego de dejar unos 5 minutos que este víveres tomen el sabor de la sal, yo voy a servir este rico pollo al conuco. Acá en esta bandeja yo voy a estar sirviendo este rico pollo. Vamos a acomodar las hojas que usamos para tapar a la paila que cocinamos este rico pollo. Yo acá voy a comenzar poniendo los víveres y luego el pollo. Este pollo yo lo voy a estar acompañando con aguacate. Y así es como se mira este rico pollo, bien jugoso, bien fácil para prepararlo. Así es como se mira este rico pollo al conuco con sus viandas o víveres, aguacate. Espero y les guste este rico pollo que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. Chau. 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 Chau.